Buenos días. Como todo que era un principio, vamos a empezar ahora esta jornada que forma parte de un ciclo entre arte, que se titula entre comunicación y arte, que es un ciclo que está organizado por la sesión de artes visuais, que coordina Manuel Quintana Martelo, y por tanto, en primer lugar, va a hablar él porque, como responsable de la sesión, y también responsable, indirecto, porque no actúan todos igual, de esta parte del ciclo que se titula entre comunicación y arte. Quintana. Hola, buenos días. Ben, en la sesión de creación y artes visuais contemporáneas plantexámonos o pasado ano un ciclo entre arte, que se trata de falar de arte desde otras disciplinas e conhecementos, pero sempre de cara a arte e non destos conhecementos para cara a arte. A primera jornada que fizemos trataba de, se algún dos presentes estivou en elas, trataba de, o concepto xeral era traducción e para traducción, e era dentro o pensamento, perdón, dentro o pensamento e arte. E compre hoxe presentar a xornada de entre a comunicación e arte. En esta xornada é unha visión da arte desde os conhecementos de ciencias sociais e comunicación, e van a intervir en ela, en primer lugar, como todos teñen o programa, Daniel Martí, que é profesor da Universidade de Vigo, que subirá logo e o presentará Jesús Pastor. E, posteriormente, Gustavo Romano, artista visual e comisario, e Borja Casain, pola tarde xa periodista e editor. Esta xornada está, igual que todas as anteriores e as que van a vir hasta completar todo este ciclo, están coordenadas, están traballadas dentro do ámbito da sección de creación e artes visuais contemporáneas, e están coordenadas no seu aspecto formal por Jesús Pastor, profesor da Facultad de Velas Artes de Pontevedra, por Miguel Fernández Cid, director artístico e comisario, e por Asunta Rodríguez, galerista da Galería 30. E, con isto, deseixo que sea de un bom resultado e que sea interesante para todos, e damos paso para que suba o primeiro intervícito. No, é moito. Despois, dicim unas palabras, non? Sí, sí, sí. Ah, sí. Vale. Vale. Sí, porque, como temos tempo, solo para decir unhas palabras casi de ritual, pero que de agradecimento aos ponentes por a sua disponibilidad para estarem aquí, aos que coordinaron, que xa furon mencionados agora por Quintana Martelo, los que coordinaron esta y otros encontros que hicimos en el pasado y que espero que se sigan haciendo en el futuro porque coordinar un trabajo aquí en esta institución creo que no es difícil pero exige mucha voluntad es un poco esfuerzo en todo caso creo que la institución presta un apoyo necesario desde el punto de vista de la organización que en general tenemos un alto un rendimiento un reconhecimento dos trabajos que falla o Consello desde el punto de vista de la organización de estas actividades creo que muy alto y por tanto no puede ser menos espero que no sea menos nesta ocasión aparte de esto este tipo de encontros que ya no es el primero que se fai creo que interpreta bien lo que queremos hacer no Consello de forma xenérica que afrontar debates de un modo transversal que no seixan estrictamente en fin especializados porque para eso ya hay muchos otros centros en Galicia fora deles donde la especialización es lo que manda especialmente en el ámbito en fin de investigación científica también en otras incluso no que sendo investigación también tiene un papel de difusión como son las humanidades pero en este caso creo que este ciclo tiene muchas virtualidades porque permite que haya un diálogo entre filosofía entre comunicación entre sociología economía o que for e os problemas más específicos da arte normalmente estos ciclos pues teñen no sólo una consecuencia práctica directa para os asistentes que aquí están que también vos agradezo a vosa presencia y a confianza sino que también después quedan grabados pueden ser después recuperados pueden ser visitados algunos pueden ser publicados de modo que esto no es un trabajo que fique que o arreleve sino que quedará constancia del durante algunos anos o mellor calquera puede desde cualquier parte del mundo volver a este tipo de debates y a este tipo de encontros de modo que eu animo a sección a que sigan esta dirección que é muy importante ter esta capacidad de interlocución non é sempre fácil hoxe como sempre o espacio da arte da creación das artes visuais pues necesita ser repensado sistemáticamente porque justamente por eso creación de artes visuais contemporáneas sucede también en otras áreas en otros secos do Consello e por tanto estou seguro que esto vai continuar nesta dirección de modo que desexo os asistentes que seixa frutífero esta sesión os ponentes agresos que poñan toda a súa capacidade intelectual e de comunicación nestas jornadas e espero que nos podamos ver no futuro como outras propostas que nos traerá a sección que coordina Manuel Quintana Martel de modo que bon traballo a todos e queda inaugurada non este pantano senón esta jornada entre comunicación ou a comunicación e a arte e ahora sí que damos paso ahora sí bueno primero ponente Daniel Martí con Jesús Pastor de presentar